de esta iglesia evangélica segadores de vida también a nuestro hermano no sé si es pastor faustino y también al grupo de alabanza que dios quisieron bendecir pastor local dios quisieron que hermanos solistas que vienen y solistas que levantan la mano a las solistas 1 2 3 4 5 6 6 va quien está pregunta invitado o su local donde está la solista invitada ni jun ah qué bueno bendició shahun verdad oh qué bueno pero un nombre y chak los dios hermanos un nombre y chak que se van felicitar y chak como solistas un eco predicadores jurás con evangelista oral verdad está bien o bueno algo algo hermano bueno en esta tarde también que acaban saludar a nuestros amigos y hermanos cojimos no sintonizar por medio la radio anunciadoras que bueno te han comentado su tira chichoch chachar cuban barcar desde chotú y a hortensia xeman sana de cómo se llama de río lindo aquí por el san si guan de agua escondida se está marcando la emisora pero no sólo eso tal vez copan hasta así hay un hermano chico que no se hagan de saludar copanic hasta la palma a la palma a la palma rich san bartolomé jocotenango que van a escuchar y también a nuestro hermano carlos también gelapa en las parcelas que van a escuchar la radio anunciadores que bien que van a escuchar la campanita y también que hay arroz y el kibuche que sale cogerla en los estados unidos y ecobural y guatemala brindemos fuerte aplauso a los personales también los muchachos a producción javier rodríguez dios te bendiga y también la tv de la radio y otra producción como se llama la otra producción no lo capte pero ahí está a pedro lópez ah bueno pedro lópez ahí estamos ahí hermano muy bien o sea que ahora tres producciones verdad se están filmando así que también los integrantes del grupo de alabanzas para que caban no saborear una agua pura por acá donde están los diáconos que mandan a tener agua pura caban compartir hermanos o que estas hermanos o que estas hermanos va esta que no hermano esta que no esta palabra de dios miki bir trishve katana uchich baltasar no yo no traigo palabra solo traigo saludos ruzili uch hermano coordinador serabi lucraño ucrania con rusia bueno ahí dejamos en el libro de san mateo kashubishik tzichin chverman ken kash takbiach serabi chan lucraña en el libro de san mateo chichiko huk en el libro de san mateo san mateo capítulo siete se están celebrando aniversario de la iglesia verdad que si celebrando otro año de vida la iglesia dios dios kashubishik la iglesia suje wakumano hermano donde quiere que había actividad además kiri shiki parece que que vienen shashel a los estados unidos shikan kano e viudas pero kana presencia de dios verdad va san mateo capítulo siete versículo veinticuatro que bonito que bueno hermano bueno leemos el verso veinticuatro dice así la bendita palabra del señor cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra que a casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace le le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos dieron con impetu contra aquella casa y cayó fue grande su ruina que preciosa que preciosa si está bien dios todos los comunales con todo respeto que me vi vi dios 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 hasta tres horas Yo creo que no, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días. Ob Hypésidente El camino establece todos los lugares del pueblo. El camino establece todos los lugares. a un chul y nick y trita pasa cubir y plano grande se habrá establecer culto se juyó se habrá establecer culto para mucho son cuatro que había batería de carro el abogado como ver como ver un radio de carro que es para batería que tiene un abogado coche a borrar con tu barco van sonar jurás para afuera pero que es el que es el vigilia que quiere ser culto en la noche donde donde que va a vivir culto un poco de gacha de cacuts chima bichach chima bichach quizá que está más igual que no 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 como ver pus patas de cacuts con burigas ¿Cómo va a creer eso? No hombre, chocilloc hermano ¿Cuántos quieren crecer a la obra? La obra ¡ mural! ¿Cuántos quieren crecer? 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 ¿Hay dos cimientos? ¿Cuántos querer crecer a Dios? ¿Cuántos quieres crecer? Si tienes que crecerles, la palabra no 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 bueno a la palabra pero al menos la palabra bien clara y quien quiero quien solo para que la palabra es que cambia con material no se lo que va a entender verdad quien cambia con algo verdad con amor y en la chacca en la chacca que viste con la chacca por ejemplo por si capaz un pero la humildad a la vida, y la humildad de un hombre y la humildad de la shredder, la humildad del mal y la humildad de un maldito. entonces entonces quiere decir para hacer la batalla con el enemigo para que te goce con la palabra y para que coma la palabra de Dios y para que coma la palabra hay un pastor que van a predicar que se haga la radio y que como está aquí que se haga la radio que se haga la radio que es para decir Dios coge con la palabra que se llama prudente es buena palabra coge con palabra insensata insensata o insensato está hablando hombre o mujer insensato o insensata ahora la palabra prudente también prudente también prudente insensato insensata o prudente prudente ahí estamos brindemos fuerte aplauso esa palabra que se haga la palabra Es muy interesante esto. Es muy interesante. ¿Cuántos quieren sembrar el Evangelio? Por eso está claro. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Se descendió lluvia. ¿Cuántos quieren sembrar el Evangelio? 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 aquí voy a seguir más está claro está claro la palabra porque le digo esto y porque porque está escrito como no pasará como no pasa el ministerio hermanos pastores supervisores grupo de alabanza el ministerio hermanos pastores sonidos 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 Por eso va crecer Por eso va crecer Por eso va crecer Por eso va crecer Es que Dios es que Dios que las cortiquen para el Evangelio si las cortiquen para el Evangelio van a desmayar van a seguir para el Evangelio haya fuerte gloria Dios descendió lluvia el Evangelio Pero yo también puedo decir que la información de los judíos es una cosa quepełamos. Algunos evangelistas conocen que son de Quintana. No hay más allá, no hay más allá. Cuando el mundo ya la velo, el mundo le da a la cara, agua y agua y agua y agua y agua. El mundo diamante agua, agua y agua y agua. En cuanto a la tierra para que la tierra, porque el otro Dios Dios fuerte aplauso a ese consejo que da Dios hermano descendió lluvia que pichig tal chirig un cojonel que pichulom amantag chirig un cojonel que pichy gox a tichirig ch Teston cojonel que sombra con no c Norcia can no dus no because you are de tras cu ć qu 20 I 누 que por cu no cu pu cu j cu todos los días roca, quien es roca, roca es Cristo ¿sí van a cortar? el privilegio, ¿sí van a cortar? sigue siendo hijo de Dios tanto que mi chave porque era prudente pero viene la palabra dice no cayó porque está fundado sobre la roca ¿cuál es la diferente prudente que insensata? ahora leemos la insensata verso 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos somplaron vientos golpearon y dieron con impeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina los que van a entender los que van a entender es pero cualquiera como quiere decir pero cualquiera que me oye que me oye mire como es Dios hermanos Exploró que me oye wer con cuia todo las crazy common y se estábamos a los pecados música Brasile estábamos en el problema porque estábamos esto es todo ahora que quiero en peor yo soy un coronel yo soy un co-tata y ahora yo soy un co-tata y ahora no sé mi moral tal vez que otra pero yo soy un co-tata de la iglesia ¿por qué soy un co-tata de la iglesia? todo el pastor se ha visto un carácter ¿por qué no van a llamar la atención? ¿qué tal? ¿cómo va la bendición? pues por aquí bendecido pero cojo un co-tata que no van a corregir todos los pastores son minutos que van a predicar ¿por qué no van a corregir? ¿por qué no van a corregir? pastor ¿qué tal? ya, 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 ya la oportunidad para la predicación A ver, qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? si yo estoy abajo? o pastores que van a llamar atención o hay pastores que van a llamar atención es que la pastora es que la pastora es que la pastora mejor los pinos ah no mejor los pastores pastor local supervisor, pastor general la mayordomía los diezmos primicias, ofrendas están en la Biblia según que tú crees haré en vida me carácter bendición si que hay que tú estás bendición para mí a ti mismo que está la palabra de Dios que tú tienes el pastor que te vas a abrir con bendición para amarrar a la madre cuando tú te vas a decir 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 a pocos días se va a caer la casa a pocos días que pica que te vas a decir que te vas a decir que te vas a decir a regresar el cojones o ganas el diezmo o ganas la ofrenda que van a predicar sobre la ofrenda a regresar el cojones o ganas que van a exhortar una pastor cuando gris un joven que van a ir a帶 a un cojones que van a dormir después del culto que van a ir a la oficina y 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 a partir de hoy si media vez y 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 ya todo el tiempo pero el que obedece aunque venga lo que venga lo que pasa lo que pasa sean prudente la palabra del señor y y y insensato dios no quiere dios quiere prudente se escucha con cuando prudente como van a alcanzar ministerios ning ni y y y y y y y y y Jesús. Jesús. con su bendita palabra de Dios insensato pero cualquiera verso 26 que me oye estas palabras no la hacen le compararé un hombre insensato insensato y luego un insensato sacuz chere sacuz chere sacuz chere sacuz chere acumen el estilo sacuz chere pero cuando Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Hermano Pero es parte de Tienimit Hice un mensaje Hice un bus Rija chichica hermano Rija chichica Rija chichica Rija chichica Rija chichica Será problema Quien rija Quien va a cantar alavance En el púlpito Si también es bien Quien rija Quien haga lectura biblia En el púlpito Quien rija Tiene pastores Que haya la bienvenida Quien monó Pero nada que ya está Quien va a cantar alavance 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 Entonces, ahora la pregunta, ¿es matrimonial? ¿Es matrimonial? ¿Es casado por iglesia? ¿Es casado por civil? Y la gente dice, ¿cómo tiene matrimonio? ¿Cómo tiene matrimonio si es casado? Por eso, ten cuidado, ya que es un solista. Por ejemplo, cuando pienso un miembro, hermano Baltazar, hermano Pastor, cojo un solista y se van a invitar. ¿Es triste, hermano? Sí, 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 sí. si el Señor así lo permite un matrimonio es compromiso con Dios un matrimonio es 43 años de ser matrimonio porque no es suficiente es el negocio bendecido por eso en la Biblia cuando estamos en un prudente si no es tiempo no es tiempo para seguir La iglesia es cachadal. 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 y ven a currar hasta el profundo porque si no quiero si no quiero si no quiero si no quiero evangelio ya van a levantar ya mi fuerte gloria a Dios en esta tarde y este que el momento hermanos chishash lo momento mato cubana cabez lograr que mancajo oración pibi chishash lo jlami embresía hermanos cuajrin chico jori ferro grudios chico jori chomar grudios para que Dios quiso todo por delante para que Dios quiso van bendecir más que mancano orar pibi ya que ahí está el hermano supervisor pastor general está dispuesto a orar por toda la membresía gloria a Dios antes que jamás orar en el capítulo 15 primer libro de corintios su versículo 57 más gracia sea dado a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos así que hermanos míos amados Chitape Iglesia están firmes constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano oremos Padre que estás en los cielos Señor gracias Jesús la iglesia evangélica consegadoras de vida hola de Chutuj Kuneng chagizaj rintaj kokojelitok rintaj kokojadobob chagizaj chagizaj prosoliste ya kichohab ya kibalor risho kikra chihap chia kibalor gracias Gracias, Jesús, gracias, Jesús, puro aniversario malo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. 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 Dios, Señor. Gracias, Jesús. 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 Gracias. Gracias, Jesús. 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 Dios como a bendecir en este momento, yo sé que Dios como a bendecir al hermano Pastor General, al hermano Evangelista y también al hermano Pastor de Cunén y a los productores, también a la agrupación Danza Unción, también la radio, Dios como a bendecir también la hermana solista, invitada, Dios como a bendecir, muy bien hermanos, Dios como a bendecir que van a orar y yo sé que antes que van a orar y anuncio a iglesia local, sé que estamos a orar el día lunes y también entre ocho días, amados hermanos, creo que, oh, coge el vivir entre ocho días, pero con los hermanos ancianos y otros hermanos, pero sí, hay culto, sí, a la gloria, Echere Dios, van a orar en este momento, gracias Padre, gracias Hijo. Al Dios, Chávez Dios. Al Dios, Chávez Dios. Gracias por habernos tomado en cuenta en esta ocasión, para este día, para esta fecha muy especial, ya que la iglesia pues están de fiesta, gracias que este magno evento ya se ha culminado, pues las gracias a nuestro Padre Bueno. Así que para todos nuestros hermanos que nos están visualizando, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. Así que hermanos y amigos, les invitamos a que le den me gusta y seguir en nuestra página oficial, para así no se pierdan de nuestras próximas transmisiones. Gracias queridos televidentes, queridos hermanos, y también agradecemos a nuestro hermano Esteban García, que radica en la Unión Americana, muchísimas gracias por habernos patrocinado en esta ocasión, para esta fiesta espiritual. Así que gracias hermanos y amigos televidentes, que Dios los bendiga, ya que en esta ocasión pues estamos acá compartiendo con la iglesia Segadores de Vida, de la aldea Chutújcuna en el Quiche, Guatemala. Así que de esta ocasión, de esta manera, ya finalizamos nuestra transmisión, queridos televidentes, queridos hermanos, a todos los que nos estuvieron ahí visualizando, muchísimas gracias hermano, muchas gracias, muchas bendiciones, ya que como vemos en este momento, pues ya los hermanos ya se están retirando rumbo para sus casitas. Así que en esta ocasión, pues gracias queridos televidentes, queridos hermanos, ya vemos en esta ocasión, ya los hermanos ya se están retirando rumbo para sus casitas. Así que en esta ocasión hermanos, les invitamos para el día de mañana, ya que también de nuevamente estaremos conectados desde la una de la tarde en adelante, y esperamos a que no se pierden de nuestra transmisión para el día de mañana. Hermanos y amigos, mañana viernes 15 de abril del año 2022. Gracias televidentes, gracias pueblo del señor en general, esto ha sido nuestra transmisión acá desde en la aldea Chutújcuna en el Quiche, Guatemala. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y que la paz de Dios reine en sus vidas, queridos hermanos, también agradecemos a nuestro hermano Esteban García por habernos patrocinado en esta ocasión. Feliz tarde, que Dios me los bendiga. Sveriz tarde, que Dios me los bendiga. Ya no puede escob... Ya no puede escob... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.